Hola chicos, bienvenidos al canal, vamos a seguir jugando a Forza 6, hoy es un gran día, hoy es un día importante porque vamos a terminar la última serie, la serie del campeonato definitivo a bordo de nuestro Fórmula 1 Lotus y es el campeonato más exigente del juego y vamos a terminarlo hoy, hoy vamos a conseguir hacer el mínimo de todos los volúmenes con un total de casi 50 carreras y ya más de 50 carreras. Hay más de 30 vídeos, así que es un gran día, vamos allá, vamos a ir a la siguiente carrera que es el Grand Prix de Indianapolis. Tu próxima carrera será en Indianapolis Motor Speedway, hogar de la famosa Indy 500. Ahí está, ya lo ha dicho, vamos a jugar aquí, no sé yo, con tantas vueltas a ver cómo nos va, pero bueno, tenía ganas de jugar a Forza 6 y terminar ya este volumen, este volumen de Motorsport definitivo, campeonato definitivo, es todo definitivo, pero no va a ser definitivo para el canal porque ya sabéis que voy a seguir haciendo vídeos, cogeremos otros coches, volveremos a los coches más utilitarios, poco a poco vamos a ir creciendo de nuevo y quiero hacer más vídeos de Forza y siempre que el tiempo me lo permita, ya sabéis que voy a intentar añadir juegos nuevos, voy a seguir siendo FIFA, voy a seguir haciendo, haré juegos nuevos que vayan saliendo y Forza de vez en cuando vais a tener vuestro vídeo, no os preocupéis que voy a seguir haciendo vídeos. Bueno chicos, vamos a la carrera, vamos allá. La carrera va a comenzar chicos, 3, 2, 1, ya comienza la carrera, cuidado con este circuito que está modificado y no es el mismo de siempre y va a costar bastante, bastante más trazarlo. Como frenas de golpe, venga vamos. Bien, bien, máxima concentración, aquí un fallo es un choque o una salida. Buen adelantamiento Ahí vamos, séptimos Vamos estos, vamos Uff, qué adelantamiento chicos Para ponernos cuartos Perfecto, primera vuelta de vértigo Nos hemos puesto cuartos Increíble salida y ahora lo más complicado Que es mantener ritmo Ahí están el tercero y el segundo Hay que intentar cogerlo Y adelantarlos, el primero ya está Año luz, madre mía, qué ventaja Ha cogido el primero Vamos, vamos Eso es Somos terceros Vamos a por el segundo ahora En cuanto podamos Wow, menudo adelantamiento Nos ponemos segundos Y vamos ya a caer al primero Vamos a intentar alcanzarlo Pero ya estamos en la vuelta 3 Queda un mundo Y si trazamos muy muy bien Lo vamos a coger seguro Pero creedme que no va a ser nada fácil Este circuito, cualquier error que cometa Me va a sacar de pista Y voy a perder mucho tiempo Así que Tampoco se puede ir a lo loco Venga, vamos, vamos chicos Vamos, vamos Tenemos ahí al primero Si al final me voy a enseñar a trazar y todo Eso es Estamos ahí cara a cara Pero nada Se resiste Sigue apretando Menudo frenazo Ha pegado Vamos ahora a adelantarlo Paralelo a la recta de meta Y pasón Que le hemos dado Bueno, no tanto pasón Vamos a intentar Mantener la posición Eso es Vamos, vamos 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 chicos Ya somos primero Fantástico Vuelta número 4 Bueno chicos Vamos a afrontar ya la última vuelta Eso es La vuelta número 7 Seguimos primeros Hemos aligerado un poco el vídeo No tenía mucho sentido Aunque los neumáticos ya empiezan a desfallecer Hay que tener mucho cuidado Que Me empieza a agarrar esto bastante menos Seguimos primero Pero bueno Tampoco tenemos una diferencia exagerada Y cualquier pequeño error Nos coge el segundo y el tercero Que están ahí justo detrás Seguimos trazando a una velocidad de vértigo Vamos, vamos Vamos a ver Aquí quedar primero Como sea Eso es Fantástica carrera En esta quinta carrera De esta última serie Vamos, vamos Vamos chicos Vamos a entrar a meta Somos primeros Tía que me he pegado contra el muro Venga vamos Somos primeros Chicos Vamos, vamos Meta Meta, meta, meta Y fantástica carrera Hemos quedado Primeros Increíble Esa salida que tuvimos Que nos dio mucha ventaja Bueno fijaros Que ya estamos en nivel máximo del Lotus Y el último es Cota GP No sé cuál es Así que nada Vamos a la última carrera Directamente Tu próxima carrera Será en el Circuito de las Américas Que cuenta con amplias curvas Que facilitan los adelantamientos Circuito de las Américas Última carrera Del última serie Del último volumen Vamos a ver Que tal nos va Va a ser un circuito complicado Ya lo digo yo Con muchas curvas Y muchos choques Muchos toques Va a ser muy muy difícil La carrera va a comenzar 3, 2, 1 Ya empieza la carrera Ojo Ojito, ojito Con la primera curva A ver si voy recordando Este circuito Porque la verdad Me he puesto a correrlo Pero ni siquiera Me acuerdo bien Cuando he visto la primera curva Me he enterado Pero no me acuerdo bien Como iba Ahora venía Una serie de curvas rápidas Vamos, vamos Estoy mirando el mapa Mirando A ver que curva me va a venir Ahí se ha quedado uno atascado Cinco vueltas A este circuito Va a ser complicado Vamos Quintos En lo bueno Lo bueno Hemos salido bastante bien Algún golpeo Fijaros Hay uno que va por medio De la pista Vamos chicos Vamos Máxima concentración Qué lástima Que no me cepa el circuito O que no lo tenga fresco Porque Sabiéndotelo Es mucho más fácil Vamos Vamos a intentar Adelantar alguno Eso es Somos terceros Y ahora queda Lo más difícil Coger al primero Y al segundo Y además Sin saber del circuito Fijaros que no sé Ni por dónde tengo que ir Vamos, vamos Tengo mala memoria Y este lo he corrido Ya en F1 Y tal Pero Hace tiempo ya Que no lo corro A medida que vaya dando vueltas Iré memorizando Mejor el circuito Y hay más posibilidad De mejorar Vamos Me ha vuelto a adelantar El segundo Vamos a por él Vamos, vamos Eso es Vamos Vamos a ir trazando Poco a poco Hay tiempo Hay tiempo De sobra Menuda batalla Tenemos aquí El segundo Y yo Vamos a afrontar La vuelta Número 3 En esta posición Si conseguimos Pasar la serie Vamos, vamos Uy, uy, uy Que poco ha faltado Ahí entre el muro Y el coche Madre mía Ahí adelantado El segundo Voy a intentar El primero Ahora la apurada De frenada Un toque Fijaros Que toque Me ha dado Ahora, ahora Despacito Vamos Terceros Me ha dado Un toque El primero Me ha hecho trompear Y fijaros Como me han adelantado Los dos Ha sido una jugada No muy limpia La verdad Aunque yo me he metido Bastante ahí Por dentro Así que uno Por el otro Y nada Vamos a intentar Ir por él Vamos, vamos Todavía hay tiempo Ahí al fondo Está Aunque los neumáticos Empiezan ya A funcionar Menos bien A fallar un poco Pasado ahí Vamos, vamos Queda la vuelta Cuatro Y la cinco Dos vueltas Vamos, vamos Chicos Eso es Ya lo tenemos ahí cerca Hay que intentar adelantarlos Tenemos dos vueltas Aún hay tiempo Pero bueno Vamos a ir acercándonos Primero Eso es Somos terceros Recordad Última carrera De esta última serie Del último volumen Y estamos dándolo todo Y tercera posición Con nuestro Lotus Ahí están batallando El primero y el segundo Y yo me voy a sumar Ahí a esa batalla Cuidado 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 Que el Césped Como pisemos Fuera Resbala Están muy juntos El primero y el segundo Y ya vamos a terminar La vuelta número cinco Así que Vería tener que jugar En la última vuelta De la última carrera De la última serie Del último volumen Última vuelta Y encima Terceros Hay que intentar adelantar A estos dos A ver si somos capaces Vamos, vamos Va a ser complicado No hay casi sitio Ahí el primero Se ha salido Vamos, vamos Vamos a intentar Ahora hacerlo Ahora Vamos a intentar Hacerlo ahora Me ha arriesgado Mucho Y no me ha salido bien Intentado ir Por el Césped Vamos, vamos No sé si voy a poder Ser capaz De adelantarlos Queda la recta Y algunas curvas más No queda mucho sitio Ya Bueno, vamos a intentarlo Máximo concentración A menudo choque Que he pegado Contra ellos Venga, vamos, vamos Había muchas ganas De adelantarlo Pero así no se puede Vamos, vamos Los neumáticos Ya no agarran Lo que estaban agarrando Y esas cosas No se pueden hacer No se puede apurar Tanto la frenada Vamos, así nos va a adelantar Al final El cuarto Tenía que haber esperado Un poco más Hay más sitios Para adelantar Bueno chicos Meta Vamos a hacer tercero No está nada mal Yo creo que lo podía haber adelantado Pero bueno No has podido hacer Fantástico chicos Además yo he Vamos, no he practicado El circuito ni nada No hay incine de bloqueada Todo volumen Platino O sea, un incine de platino Hemos hecho todos los volúmenes Cerrados Ve, hemos completado Todos los volúmenes Fantástico Es lo que quería Logro desbloqueado Solo estamos empezando He completado No, no He completado La última carrera Del último volumen De la última serie Todo Más logros Leyenda de campeonato Ha completado Todas las series Tenemos una tiradita Hombre Un BMW M3 De 2005 Está muy bien No vale mucho Pero bueno Un cochecito Viene bien Y nada chicos Hemos completado La serie Fantástico Vamos a volver al menú Fijaros como hemos completado Campeonato definitivo Y ya tenemos Las 5 completadas Fantástico Y nos dan Una tiradita Eso es Créditos Créditos Ya tienes este coche Así que nos dan los créditos Perfecto chicos Nos han tocado 250.000 créditos Este coche ya lo tenía Pero me ha tocado Y me han dado créditos A cambio Fantástico Menuda tirada Menuda tirada Al final Y nada chicos Fijaros que vídeo Que final Para la serie Bueno De todas formas Lo que os digo Ya teóricamente Habríamos terminado el Forza Pero voy a seguir añadiendo vídeos Porque quiero comenzar Algunas series antiguas Con coches más extraños Hemos completado Historia de Motorsport Desde las carreras Callejeras amateur Hasta los coches Más avanzados Del planeta Has dominado El deporte Más apasionante Espectacular Y exclusivo Del mundo Hemos completado Chicos El modo historia De Motorsport Fijaros Lo ha dicho ella No yo Lo ha dicho ella Fantástico Ok chicas Pues nada chicos Ahora tocaría Ir uno a uno Ir completando Vale Vamos a callejera Por ejemplo Y podríamos hacer Pues Serie 1 de 15 Serie 2 Ah fijaros Como hay 15 series En total Que ya la hemos hecho Ahora lo que se trata Es de hacer Las mismas series Pero desde Con otro Por ejemplo La serie esta Son cuatro carreras Serie aspirante La hice con Coupés compactos deportivos Pues ahora Hacerla con héroes Del día de rally Con utilitarios deportivos Hacerla con otro Con otro tipo de De vehículos Es lo que se trata Y es lo que vais a hacer En los siguientes vídeos Vale chicos Chicos Un like Un like Que hemos conseguido Completar Todo Forza Motorsport Que ya tiene mérito Completar aunque sea La parte mínima Ya tiene mérito Es un 17% Nos ha llevado Treinta y pico vídeos Exactamente Treinta y tres vídeos Más de 50 carreras Yo creo que se merece Un like Y nada chicos Comentarme en los comentarios Todo lo que queráis Y Y me alegro mucho Haber jugado este juego Me ha encantado Y seguiré haciendo vídeos Ya lo veréis Y nos vemos En la siguiente carrera Vale No quiero decir Un hasta adiós Ni un adiós Quiero decir Hasta la siguiente carrera Chicos Chao ¡Suscríbete al canal!